Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Cuidar el Tlacolol Hoy les presentamos la palabra de don José Esteban Santiago Villanueva, a quien los vecinos de la comunidad del Jagüey, en el estado de Guerrero, llaman con cariño y respeto, Tio Teban. Tio Teban nos habla del Tlacolol, que es una parcela agroecológica de montaña, y de cómo lo maneja y lo protege con diversas técnicas, como la conservación de la diversidad natural. En tiempo de secas, Tio Teban sube agua para regar los arbolitos. Me da mucho gusto que nos visite Cuegea, aquí en este lugar. Les quiero presentar mi Tlacolol, aquí le llamamos Tlacolol a los terrenos que no puede entrar el arado, es por eso que le llamamos Tlacolol. Y entonces a mí me ha gustado mucho, a través del tiempo, ir conservando las plantas, árboles, pastura, zacate, bueno, todo tipo de árboles. Pero para eso también hay que ver el terreno, qué tipo de terreno es, y meterle el árbol que sea necesario, porque hay uno que se siembra y se muere de volada. Y es mejor meter el zacate o el árbol bueno, que aguante la resequedad. Y es bueno, ya verán ustedes lo que tenemos, lo que hay aquí, pocos árboles, pero de muchas variedades. Y gracias a que con el tiempo, desde que yo empecé a trabajar este terreno, empecé a conservar todos los palitos de chiquitos y los cuidando. Y por eso están aquí, porque si fuera de lo contrario, pues tuviera pelón, no hubiera nada, ¿verdad? Pero aquí es por eso que se están conservando los árboles. Entonces lo más importante es también el agua, yo aquí carezco de agua y la subo con bestia, con lo que puedo, para ir manteniendo en tiempos de secas el agua. Y entonces por eso de que también las plantas aguantan un poquito y le echo la misma basura de que sale del monte, se la repego al pie del árbol y le trato de que esa humedad se conserve mucho tiempo y aguante la resequedad. Y es por eso que llega mayo, junio, cuando llegan las lluvias y es bonito que todo está verde. Entonces por eso les presento aquí, les pueden ver los árboles, todos los palos que hay. Y ahora sí que para que se anime toda la gente que quiera ver cómo están las cosas, no dirán que es mentira, aquí lo están viendo. Para controlar el clima, de entrada, nos indica que no hay que usar la práctica de quemar los residuos de la milpa y las hojas de los árboles que ahí crecen, porque se seca la tierra y se pierden los nutrientes de lo que él llama la basura, y que es ni más ni menos que materia orgánica. En cuestión de pelear con el clima, es muy importante no quemar, porque los árboles, si los quema uno a lo lejos, reciben el calor de la lumbre, la tierra se seca de volada y entonces a esa basura le sirve muchísimo a la tierra, porque si queda, como les vuelvo a repetir, se pone al pie del árbol, cualquier árbol que sea, llueve y conserva más humedad, y si lo quemamos, no, pues se evapora el agua de volada. Un día llueve y otro día no hay nada, y con la basura no, luego mucha gente dice que por los animales, pues por si vivimos con los animales, el chiste es de que conserva los terrenos. Nos platica cómo trabajaban antes los tlacololes. Amontonaban el pasto y le metían lumbre y se quemaba, quedaba completamente limpio, y eso le afectaba mucho al terreno, y yo eso ya no lo hago, al contrario, toda la basura la voy dejando para que eso se conserve, pues ahí la misma basura hace que aumente la riqueza de la tierra, porque si la quemamos, pues se hace polvo, viene el viento, la vuela, y otra vez la tierra quedó absolutamente sin nada, y entonces es mejor que se quede la basura, hay que montonarla y sin quemarla, pues, y ponerle barreras donde se están haciendo los zanjones para que la tierra no se vaya. Por último, nos comenta cómo protege, selecciona y aprovecha los árboles. Entonces, pues voy tumbando los palos ya viejos, pues, para que dejen crecer los nuevos, eso es muy importante, no cortar a cualquier árbol, nomás seleccionarlos, pues, para que sí aprovechemos la leña y todo lo demás, pues. Esta es la estrategia de Tío Tebal para manejar su tlacolol, y dice que le ha funcionado muy bien con el tiempo. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radioeducación.